hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara feliz lunes comienzo de semana es un buen día para tratar de hacer las cosas bien y pues no repetir aquellas que están mal y bueno ya que se están conectando nuevamente quiero comentarles un poco sobre la historia en la que estoy trabajando una historia que le daré los detalles en un momento en una en una transmisión que haremos próximamente mundo hispánico pero por ahora quiero adelantarles algo fíjense que en el estado de georgia cada año la cifra de accidentes vehiculares aumentan aumentan de una manera drástica al punto de que pues todo el tiempo estamos por arriba de los mil muertos por accidentes de tránsito y tristemente muchos la mayoría de esos accidentes son provocados por personas irresponsables personas que manejan a altas velocidades sobre todo personas que manejan con sus celulares en la mano pero con miras a reducir ese número de muertes y y sobre todo proteger a los más inocentes de nuestras familias que son los los niños los jóvenes pues las autoridades del estado de georgia han implementado medidas por ejemplo aquí en la ciudad de norcross hay una serie de cámaras que se están instalando precisamente para captar a todos esos conductores que manejan a altas velocidades que no respetan el reglamento vial si usted vive o transita en los alrededores de escuelas públicas o privadas del estado hay muchas de ellas en las que ya se están colocando cámaras para captar a esos conductores que que simplemente le gusta manejar recio por ejemplo cuando ustedes estoy en los alrededores de la escuela graves road la graves elementary en la graves road en north cross cuando estas luces estén intermitente dice ahí que la velocidad debe ser 25 millas por hora pero generalmente las personas manejan a 40 a 50 y hay algo que muchos se confunden y es que dicen ah pero que hay millas de cortesía te dan puede manejar unas cuantas extra no pasa nada cuando hablamos de velocidades en las escuelas en los colegios es cero tolerancia ahí quiere decir que no se perdona ni siquiera una mía si usted sigue aquí dice 25 millas y usted va a 26 millas o 27 millas le va a dar una multa muchas personas creen que porque no hay policía no hay patrulla cerca ya se salvaron se equivocaron hoy en día están colocando cámaras en lugares estratégicos y estas cámaras van a mandar tickets a sus hogares estas cámaras al buzón de su casa le va a llegar la multa la primera vez bueno por lo menos las nuevas que están instalando le van a dar 30 días de cortesía la primera vez si usted comete esta falta si usted excede los límites de velocidad en los primeros 30 días de que han colocado la cámara le va a dar una advertencia pero si lo vuelve a cometer después de los 30 días ya le va a dar una multa y la multa puede oscilar por ejemplo en diferentes precios por ejemplo en el cross generalmente la multa anda por los 80 dólares en otros lugares de 90 en otros de 100 y así sucesivamente y cuando alguien repite la infracción le va aumentando le va aumentando eso quiere decir que próximamente la persona puede haber pagado muchísimo dinero en cuestiones de multa así es que el hecho que no vea policía no vea patrullas en los alrededores de las escuelas no quiere decir que ya está salvo y que puede manejar como le dé la gana cuando la luz es tan intermitente es requerido que vayamos a esa velocidad de hecho eso es algo que lo aprendemos en el reglamento de tránsito pero lastimosamente se nos olvida yo a lo personal les cuento que yo he sido ya afectado por eso a mí ya me han cachado con velocidad en personas escolares y yo siempre estaba precavido a los autobuses cuando sacan la señal del stop porque ahí si las multas son extremadamente caras y además de eso son seis puntos en la licencia pero casi no le ponía atención a veces esto va a ser años que no le ponía mucha atención esta lucha intermitente hasta que me pegó un policía no el cross y me dio una multa para que casi 800 dólares por esa multa en él no me llegó por correo a la multa sino también persona y me dolió tanto porque es un buen dinero no es un buen dinero regalar 800 dólares por una tontera que uno hace pero así aprendí la lección entonces ahora estamos haciendo esta historia este reporte para que las personas que nos siguen sigue la página modifánico se den cuenta de que si no respetan el reglamento de tránsito en las zonas escolares va a llegar una multa a su casa la primera vez si es dentro de los próximos 30 días va a ser una advertencia pero después va a ser una multa que puede ser de varios cientos de dólares no queremos eso verdad así es que mi gente tengo información relevante que nos dio la policía de winet de dónde están estos lugares de dónde están las cámaras que han colocado cómo va a funcionar el sistema y de hecho estoy trabajando en ese paquete en los próximos más o menos las próximas par de horas les voy a subir ese paquete para que lo puedan ver y pues hacemos el reporte juntos y sepamos de que al final de cuentas nosotros mismos vamos a pagar el precio en nuestros errores cuídense mucho mi gente soy su amigo su reportero mario bevara recuerden lo veo primero aquí compartan este vídeo hasta pronto